Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto, alto Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, en mi pechito corazón nada se ha acabado Cargo conmigo momentos que nunca se fueron, nunca despidieron nuestros recuerdos Como...